Me equivoqué de Rufo. La salida para Porta, el pase adentro. La volcada de la gira previa. Enorme la llegada del Chapo. Aparte con toda la furia, con toda la bronca, con toda la polenta que tiene Noción. Una ráfaga tremenda de Argentina. Parecía dar para una banderita con cierta dificultad. Impresionante. Impresionante. Qué momento de Noción en el partido. Me devuelve la...